Vamos a ver cómo queda este video, porque el cambio de luz ha sido tremendo, o sea, sol, nublado, sol, nublado, sol, nublado. Hola, hola, bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Frank Inético, y el día de hoy, como vieron en el título, vamos a estar hablando de mis series favoritas del mes de septiembre, cuáles me vi, cuáles me gustaron, cuáles dejé, etc. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, no te pierdas todo el contenido que estoy subiendo por acá, suscribiéndote en el botoncito rojo que se encuentra abajo en la cajita de descripción, o en el loguito que aparece en pantalla. También me puedes seguir por mis redes sociales, en donde me vas a encontrar como arroba frankinético en todas las plataformas. Ahora sí, vamos a comenzar. Se fue septiembre y con él todos los títulos de series que me vi durante este mes, cuáles me gustaron, cuáles no me gustaron tanto, y vamos a comenzar con The Scenier 2. The Scenier es una serie policial en donde el protagonista se ve envuelto en un homicidio y tiene que tratar de demostrar su inocencia. La primera temporada ya se encuentra en Netflix, y se trata del caso de Cora Tanetti, quien se ve involucrada en un homicidio. La están culpando de un homicidio, y esta está protagonizada por la mamachonga de Jessica Biel. Este homicidio es investigado por el detective Harry Ambrose, quien trata de demostrar la inocencia de Cora Tanetti a toda costa. Y está interpretada por Bill Pullman. Esta serie fue estrenada en televisión en septiembre del año pasado, pero yo me la vi apenas en julio, que fue estrenada en Netflix. O sea, que pasó bastante tiempo. Pero ya se estrenó la segunda temporada en el cual el detective Harry Ambrose regresa para investigar un nuevo caso. Algo que pasó. ¿Qué pasó aquí? Pues resulta que en un hotel, por allá por la vida, encuentran dos cadáveres, y el principal sospechoso de estas muertes es nada más y nada menos que un niño de 13 años. La verdad es que esta serie tiene todo. Tiene drama, tiene suspenso, tiene saltos de la silla, tiene altibajos, tiene momentos en que te aburras, pero momentos en que te dan como que el respiro para seguir a lo que viene. Por eso me encantó y te la recomiendo. Continuamos con dos series del género animado. Una es Final Space y otra es El Príncipe Dragón. Final Space es una serie que se estrenó en febrero del 2018 y fue agregada al catálogo de Netflix en septiembre. Trata la historia de Gary, un ser humano que se encuentra pagando una condena en una nave espacial. Esta nave espacial tiene inteligencia artificial y se llama Hugh. Con ellos dos se encuentra un robot que se llama Kevin que Gary no soporta para nada. Todo comienza porque Gary destruyó una flotilla entera de la patrulla élite Infinity Espacial, la cual es comandada por Queen. Queen es el amor platónico de Gary. Este destruyó esas naves, lo mandaron a cumplir su condena en el espacio y de repente conoce a Mooncake. Es una especie de globo verde que está siendo perseguido por un villano, el villano de la historia. Este quiere destruir todo el universo y creó un hoyo negro. No les voy a contar más porque si no, no la van a ver. Esta serie es una serie animada de ciencia ficción. La verdad es que me gustó muchísimo. La animación está muy buena, la trama está muy buena, la historia, el guión está muy bueno. Así que se los recomiendo muchísimo. Continuamos con la segunda serie animada y esta es El Príncipe Dragón. El Príncipe Dragón es una serie exclusiva de Netflix que fue estrenada el 18 de septiembre. Trata de la historia de dos príncipes, el príncipe Ezra y Cullum, que se encuentran inmersos o envueltos en una conspiración. Unos elfos de la luna quieren matar al rey Harrow y así acabar con la guerra que ha habido entre los humanos y los seres fantásticos. En el Enterín, los niños conocen a Raila, que es una elfo de la luna que fue execrada del grupo de los elfos por no cumplir su misión, el cual era matar a los guardias del reino. Ellos se embarcan en una aventura para poder llevar hacia Exedia, el reino fantástico, un huevo. Este huevo misterioso es el meollo de todo el problema, es el meollo de toda la trama y ellos tienen que llevarlo para que se termine la guerra. Está bastante buena la serie, los gráficos geniales, la trama, el guión genial, es de fantasía, me gustan los géneros de fantasía, así que se los recomiendo. Volvemos a cambiar de género completamente y vamos a hablar de la serie Great News. Great News trata de una periodista que se llama Katie, que trabaja en un canal de noticias, que es productora de un espacio de noticias, un noticiero, el cual siempre le dan las peores noticias, la caraja siempre está buscando escalar para poder producir un programa que ella la llene. Y por otro lado tenemos a Carol, la mamá metiche de Katie, quien después de muchos años de no hacer nada, se inscribió en la escuela de periodismo y quiso buscar una pasantía en la misma empresa donde trabajaba Katie. Se imaginarán el rollo. Esta serie está protagonizada por Briga Helland, Andrea Martin, John Higgins y Nicole Richie y fue producida por Tina Fey para la cadena Universal Television. Por último, pero no menos importante, otro cambio de género y es Maniac. Maniac, el que no ha visto Maniac, la verdad es que no está en nada. Maniac está protagonizada por Jonah Hill y Emma Stone. Bueno, Emma Stone, súper ganadora del Oscar. Y la serie trata de temas mentales. Trata de la esquizofrenia, trata de la depresión, trata de los cambios de humor, trata de las enfermedades mentales, entre otras. No les voy a comentar mucho de esta serie porque tengo un video en el cual tengo una review súper completa de la misma. Si la quieres ver, te la dejo en la cajita de descripción en el enlace para que vayas y lo veas. Y, obviamente, súper recomendada esta serie. Y pues, estas son las series que me vi en el mes de septiembre, las que me gustaron. Las que no me gustaron, no vi necesidad como de meterlas dentro de la lista. Debo acotar que The Senior 2 aún no se ha estrenado en Netflix, así que si tú la quieres ver, te puedo dar el link, es más, te lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción, el link de la página en donde yo la he estado viendo. Por otra parte, en septiembre se estrenó La Ingobernable 2. Y no quise incluirla en la lista de este video por dos razones. La primera es porque la estrenaron en septiembre y no la terminé de ver. No la terminé de ver, todavía la estoy viendo, de hecho, porque yo siento que La Ingobernable es una de ese tipo de series que hay que verlas con calma, hay que digerirlas bien, tratan temas muy actuales, temas bastante importantes. Aparte de que La Ingobernable 1 yo la vi en una sola noche, o sea, me la puse a ver en la tarde y la terminé de ver en la madrugada. Y ya cuando iba por la mitad de la serie ya había olvidado lo que había pasado en el principio, entonces no quiero que me suceda con esta segunda temporada. Y dos, porque siento que merece un video exclusivo para ella y lo tendré prontito. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este video, si ya viste alguna de las series que te mencioné, qué piensas de ellas, te gustaron, no te gustaron. También me gustaría que le dieras un like, lo compartieras con tus amigos y suscribirte al canal. Te doy tres opciones, la primera, darle clic al botoncito rojo que se encuentra en la cajita de descripción, clic, clic. La segunda, puedes buscar el logo que ha aparecido durante todo el video, el logo de mi canal, ahí también le puedes dar clic y suscribirte. Y la tercera, al final de este video va a aparecer un círculo con mi cara y le puedes pinchar a mi ojo y también estarás suscrito. Sígueme en mis redes sociales, los links te los dejo aquí abajo, también aparece en pantalla. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!